Inalterable por la tierra vara del altiplano, luce la mesura de su indolente paso y su apostura, la sobria compañera de la Aymara. Parece, cuando Lánguida se para y mira la aridez de la llanura, en sus grandes pupilas la amargura del erial horizonte se estancara, así cantaba a las llamas el poeta Gregorio Reynolds. Las evidencias arqueológicas atestiguan la importancia que tuvieron las caravanas llameras en el desarrollo de las poblaciones prehispánicas, quienes se abastecían de productos diversos a través del intercambio entre los valles mesotermos, los yungas, el altiplano, los llanos e inclusive la costa. Se tienen evidencias de llamas en Chuquiago desde el periodo formativo, eso aproximadamente del 1500 a.C. al 400 d.C. Y posteriormente, en el periodo Tiwanaku, que abarca aproximadamente el 500 d.C. al 1100 d.C., es que se tienen las mayores evidencias, también de otros camélidos silvestres que vivían en este lugar, y también otros domésticos como las alpacas. Durante su larga historia ocupacional, el Valle de Chuquiago no escaparía de esta dinámica de interacción e intercambio, más aún tratándose de un paso obligado hacia los yungas del norte y del sur. Sus vastas áreas de bofedales y pastizales y su alta capacidad productora, constituirían un nicho apropiado para la crianza y manejo de camélidos. En las zonas como Jampaturia, Chachicala y Palca, aún es posible observar una infinidad de senderos troperos que recorren las áreas de pastizal, hasta las zonas de corrales y las abras de acceso a los yungas. Asociadas a estas se encuentra una serie de petroglifos, o grabados en piedra, que grafican escenas de llamas y caravanas llameras. Las evidencias de transporte en llamas quedan como huellas en algunos restos óseos, que los encontramos en la parte del cráneo, que son las huellas de las sogas con las que se amarraban la cabeza de las llamas, para poder dirigirlas en las caravanas. Una aseveración que se ve refrendada en el hallazgo de una gran cantidad de restos óseos de llamas y alpacas, de edad adulta, las mismas que eran consumidas una vez que cumplían su vida útil en el ámbito caravanero. Paralelamente se registraría una importante presencia de artefactos empleados para el hilado, ruecas y el tejido, confeccionados en cerámica y piedra los primeros, y en hueso de camélido los segundos. Tenemos también artefactos que se han estado utilizando para el trabajo de pieles, para el perforado de pieles, los perforadores, tenemos agujas, bastante material que ha sido trabajado en estos huesos de camélidos. Para el sitio arqueológico de Miraflores hemos encontrado un área impresionante, bonita, donde han estado desechando estos huesos de camélidos, que uno han estado consumiendo y dos han estado utilizando también para elaborar estos productos. La relevancia ritual de la llama para estas sociedades se ve también reflejada en la presencia de numerosas figurinas de cerámica modeladas a mano, las mismas que representan pequeñas llamitas paradas y sentadas, observándose inclusive algunas figuras que recrean evisceraciones rituales relacionadas con ceremonias de fertilidad y abundancia. En el Valle de la Paz, la toponimia de los lugares y el origen de las palabras que hasta ahora se conservan también nos da la evidencia de que existían zonas aptas para la crianza de llamas y alpacas. Por ejemplo, la zona de Alpacoma, su nombre se puede traducir como lugar donde se criaban las alpacas. En la zona Chijini, proviene de la palabra Chiji, pasto en lengua y mara, porque probablemente hayan sido pastizales. Y caikoni, que significa lugar de caza probablemente de vicuñas y guanacos. Con la apertura de caminos y la proliferación de medios de transporte carretero, la práctica del movimiento caravanero se fue perdiendo hasta casi desaparecer a finales del siglo. El proceso migratorio del campo a las ciudades ha tornado a muchas regiones en desérticas o convertido muchos pueblos en fantasmas. Hasta hace unos 30 años, el 35% de la población boliviana vivía en ciudades y el 65% en el campo o en pequeñas comunidades campesinas. En la actualidad, esa proporción se ha invertido. Las caravanas de llamas son parte de los íconos que rememoran esas antiguas comunidades, cuyo saber se ha perdido aceleradamente con la presencia avasalladora y voraz de la sociedad occidental y su concepto de progreso y modernidad. No es posible retornar en el tiempo. Sin embargo, los habitantes de la maravillosa ciudad de La Paz debemos conservar y proteger la existencia de la noble fauna que nos ha servido y acompañado por milenios y que forma parte inseparable de nuestra identidad. La Paz La Paz La Paz La Paz Gracias por ver el video